saludo buenas mi colega balbero tremendo balber una vez más aquí en su programa tremendo balber show hermosos invitados en el día de hoy tenemos a amonar señores colombianos tenemos a mona colombiano también colombiana tengo sus instagram aquí debajo síganlo no dejen de seguirlo exploten háganle saber a ellos ya que estamos creciendo síganlos miren vamos a hacer mi segmento favorito y digo mi segmento favorito porque para mí es un reto el yo decir lo que hago mal en mi trabajo y es algo normal todos cometemos errores no somos máquinas inclusive hasta la máquina se dañan cometen errores y creo que es también un ejemplo de humildad y que más que también llevar estos errores que nosotros cometemos llevarlo a nuestro canal de youtube a través de nuestro canal de youtube a los colegas balbero para que no lo cometan entonces en esta ocasión vamos a que cada uno diga una historia mona y detrás de cámara dice que ella nunca ha perdido un cliente pues tal vez sí pero no me acuerdo una historia exacta puedo decir tal vez porque creo que está bien entonces tú pero la cuestión es que tú me detalles porque entonces si me hace la historia a no tal y tal cosa sea se va a acabar de una vez el posca está bien dale tú mona historias tengo espero un montón elige una para cuando tú vuelvas a la próxima ver a hacer las otras claro bueno pues yo he perdido he perdido clientes por impuntualidad cuando no tenía la aplicación porque lo que pasa es que a mí me pasaba mucho que me llamaban digamos estaba cortando y veía el teléfono o me escribió tal persona ahorita le escribo cuando cuando no tenga tiempo cuando tenga tiempo me ha pasado cierto entonces si se me olvidó si sinceramente se me olvidaba o respondía mismo si venga mañana a las cuatro y a cinco les decía venga mañana a las cuatro guau porque se me olvidaba anotar lo que ya había dicho falta de organización entonces cuando llegaban todos al otro día a las cinco con quien con juan con quien con juan con juan con juan con juan con juan yo se me tiene entonces como que era pura falta de organización a cierto punto entonces me tocaba hablar con ellos que era culpa mía algunos esperaban algunos no dar cortes gratis y perdí perdí mucho perdí mi sanidad estaba siempre corriendo contra el tiempo apurándome y no daba un buen servicio entonces así perdí muchos clientes que otras maneras he perdido clientes por peleas en cierto sentido digamos que tienen problemas con otro que de mis clientes que encontrones sí o que pelean con uno de mis barberos y si no se quieren con mis barberos entonces como que yo no voy a escoger algo ya que se te sale de la mano exacto se te sale de la mano pero pasa mucho en la barbería si pasa así bastante entonces es 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 cuestión o gente muy confianza a mí me ha pasado muchas veces cuando estaba joven que mucha gente confianza hacían chistes que a mí no me gustaban y que creían que porque yo era jovencito entonces me iba a dejar sí entonces esa fue una de las que una me acuerdo tanto una vez yo trabajaba en en brentwood y un muchacho así sí molestábamos normal como cuando usted trae molesta con un qué más bien que hablando normal el diálogo la barbería y él llegó a a pegarme como como nosotros colombianos decimos un gato ok aquí entonces yo nunca le di la confianza de él para que me pegaron entonces yo lo miré porque porque me pega así y empezamos a discutir porque pues yo no me iba a pegar y empezó a tratarme mal de un momento a otro como bipolar entonces yo me quedé todo raro y me invitó a pelear y todo y era un buen cliente oye ajá era un buen cliente que me daba buena plata buena propina pero entonces yo no sé si es que él pensó que porque él me daba buena plata yo me voy a dejar pegar exacto o sea yo nunca le falté al respeto ni le di la confianza como para que él me pegara nunca la he tenido con un cliente para que me pegue exacto o sea usted quién es para pegarme hablamos de todo pero no me vengame a pegar claro bueno entonces esa fue una de las de la más fea de la más fea punto sí claro y nos peleamos y todo entonces me dio mucho más que todo eh pena con el dueño de la barbería wow llegar a ese punto si no de verdad que sí debe ser difícil y claro bueno entonces en el caso de mona cuál vamos a ver y dime mona no pues es que yo cuál fue la historia no no tengo historia ok no que me acuerde si tengo muchas historias porque o dime una muchos clientes pero no me acuerdo una exacta en este momento ok pero creo que por ejemplo yo soy una persona que por lo general digo casi el 90 por ciento de mis días nunca mezclo la el mi vida personal con mi trabajo ok entonces por más problemas que yo tenga mi casa o donde sea yo nunca trato de llevar eso al trabajo sí pero tal vez eso ha sido un punto que de referencia puedo decir así que algún día he llegado no con toda la disposición no acogerla con el cliente sino simplemente yo no me siento bien entonces tal vez no le hago el servicio eh que debería ser debería de pronto lo hago un poco más o que estás acostumbrada a hacerlo lo hago sin ganas entonces yo creo que eso puede ser un punto por el que he perdido clientes porque si he perdido clientes ok impuntualidad no porque me considero una persona muy muy puntual que bueno pero yo creo que eso ha sido una de las bueno en el caso mío entonces yo siempre sí que me gusta hacer una historia detallada para que los colegas valveros se enfoquen bien en muchas ciertas cosas que a veces nosotros hacemos y no nos damos cuenta esta historia es vieja muy vieja muy 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 vieja eso fue cuando yo estaba empezando en santo domingo los frailes saludos para los colegas valveros que son días ya que me siguen eh yo había perdido un cliente y no sabía el por qué él había dejado de ir a la barbería y en otra ocasión un amigo de él eh me dijo tremendo tú sabes que fuera no dejó de venir verdad y yo si tú sabes porque yo no si tú supieras yo quería preguntarle yo antes tenía como ese temor de que si un cliente dejaba de ir yo no le decía yo no sé si es como sea como que no lo veía ético de que porque yo dije que tenía ese cierto respeto de que si él dejó de venir a por algo no no está viniendo entiende entonces en cierto modo creo que nosotros estamos yo soy así todavía pero creo que creo que estamos mal en cierto modo por ello es otro tema anótalo por ahí entonces la cuestión es que me dice si la corte en que me dice mira yo él me dijo que fue por esto y esto y esto y esto y esto y me hizo la historia cuál fue la historia vuelvo con la historia la historia fue yo tenía un appointment allá en república dominicana no existe mucho el sistema de las poemas no se hay en colombia como eso sea eso es de la barbería eso es de verdad eso es principalmente los barrios que yo vengo de un barrio no existe ese sistema de apoyo en eso es por turno de llegada orden de llegada entonces ellos y traer a uno de los alberos que trabajaba por apoyo y yo tenía una apoyo en a cierta hora entonces lo que sucedía era que muchos clientes me decían tú tienes espacio no yo no tengo espacio estoy lleno ok pero yo me voy a sentar y a ver si si hay uno que no llegue y tú me coge está bien eso pasó él se sentó a esperar para ver si llegaba un espacio cuando llegó ese espacio yo lo siento y le pongo la capa en el instante que yo le pongo la capa no he empezado a recortarlo llegó el cliente que le tocaba y yo lo paré entonces él se sintió mal tiene mucho tiempo esperando buscando una brecha a ver si yo lo cortaba llegó un cliente a lo mejor de 10 minutos tarde vamos por decirlo así o cinco minutos tarde yo inmediatamente lo siento le pongo la capa y no lo recortó él se fue no volvió perdí ese cliente al tiempo él regresó muchos de nosotros los barberos cuando hacemos un buen trabajo y cometemos ciertos errores si tú eres un buen barbero casi siempre regresan casi siempre tenemos esa virtud lo que trabajamos bien o que trabajamos así decirlo con cariño porque a veces no es bien sino que tú trabajas con cariño con dedicación constancia sí y el estilo también muchas veces el estilo de nosotros trabajar con penetra con el gusto de corte y cosas que quiere el cliente y constancia exactamente pues este ser el mejor barbero pero si usted le da el primer corte excelente y después no exactamente entonces perdí ese cliente por eso y yo vengo mayormente lo de 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 esta historia me encanta es porque de aquí hay que sacar qué realmente yo hice mal porque había un cliente que tenía su cita llegó 5 10 minutos tarde yo digo siempre que 5 10 minutos tarde él está todavía a su hora de un punto de vista ya para mí de 15 20 minutos para allá ya son otros 500 porque hasta uno se atrasa por 5 10 minutos entonces por eso 5 10 minutos que el cliente llegue tarde no creo que debe de perder su cita y más imagínate si es un cliente que siempre llega puntual tú me entiendes entonces qué yo debí de hacer según tú en esa situación en esa situación a mí me ha pasado sí yo sé que sí a todos y me pasaba cuando no se apoyen ok con aplicación como te digo ok y me ha pasado cuando he tenido apoyes con aplicación entonces qué pasa yo en esa situación que tú debieras hacer es primero si al comienzo se ve feo quitarle la capa ya después de tenerlo sentado cierto sí de pronto debiste haberle preguntado o si yo lo voy lo que yo hago personalmente es sentarlo yo tengo alguien que viene si no viene en dos minutos yo lo siento sí pero si él llega mientras no lo he cortado venga siéntese rápido para yo al menos meterle la máquina porque ya después tiene que entender exacto que yo no puedo esperar por nadie pero si eso él yo le tengo que dejar saber antes sólo tuviste que dejar antes de sentarlo otra cosa que tú deberías de pronto a ese punto es no bueno de pronto usted no lo vea así de yo tampoco lo vería así de que ellos también tienen que entender ese es el riesgo que ellos y perderlo uno no siente que lo perdió porque si hacen eso es alguien que no valora su tiempo o como está el que llega a su cita y dice tranquilo no hay problema que entiende exacto no no se pare tranquilo que yo tengo tiempo exacto porque hay mucho cliente así sí entonces es yo creo que es un tema depende también en la clientela pero más en más en uno porque lo más importante lo que yo más les digo a todos mis barberos y lo más importante es la comunicación entre usted y el cliente eso siempre va a ser lo mejor porque pasa mucho sí y pronto sí y más que todo con mamás que traen a los niños y el niño le dice yo quiero esto y usted le hace usted está seguro o algo no y lo hace y después la mamá no no quiere no sabe lo que quiere o le cambian el corte hasta los mismos mayores hay gente grande que no sabe lo que quiere y piensa que van a donde un barbero y les dicen que es eso y eso no es lo que pidieron o no pero yo quería un poquito entonces el diálogo con los clientes es eso entonces de pronto ese fue el error tuyo en cierto punto que por eso él se sintió así pero cuando yo lo hago yo primero le digo que yo tengo alguien viniendo sí pero te voy a en este caso no voy a estar tan de acuerdo contigo en esa parte lo te lo digo porque a lo mejor tú no entiendes nuestra cultura hoy sea en república dominicana por lo menos en ese tiempo y todavía me atrevería a decir todavía aunque hay muchas barberías que han evolucionado y han entrado ese sistema del apoyo en el tú esperar un cliente es una ofensa real claro pero y que me siguen y yo la entiendo porque es que yo a mí me enseñaron los dominicanos a trabajar eso es una ofensa tú esperar un cliente tú no puedes esperar un trabajo a mí me enseñaron fue a el que entre pampas que no va a esperar no no está como está lo colombia esperando tu cuarto que tuviera hecho mona que tú creas también lo hubiera pues por en el sentido de que si trabajo cual tú cuál de los dos tuviera cortado voy a seguir con el que ya estaba sentado o cogelo por eso te digo si se le sintió que el trabajo con mis apoye mes le digo al cliente que llegó que lo voy a cortar pero tengo alguien viniendo y que si llega no es que lo sabía él sabe lo sabía yo le digo me tengo un cliente yo estoy yo estoy lleno de la culpa no fue tuya no fue mía no exacto por entonces ahora yo voy a dar mi conclusión que yo he aprendido después de eso para mí el punto medio de establecer cuando ya tú debes de cortar una persona o no o sea el que lo que sella el contrato dame la mano lo que sella el contrato de que yo te voy a cortar para mí es la capa me explico cuando cuando un cliente lo que si era ese contrato para mí la capa cuando un cliente esté esperando que está buscando un espacio de cortarse contigo y está haciendo nosotros le decimos cocote o sea estamos está haciendo cómo le dicen ustedes o sea que está haciendo se me fue la palabra o sea está creyendo ya de que le toca buscando el espacio exacto exacto ya ya él ya él hizo ya él entiende que su turno y de que lo logró será palabra él lo logró me voy a poder cortar el pelo con él entonces para mí lo que sella eso cuando tú pones la capa inclusive todavía tú lo puedes sentar que entiendo yo tú lo puedes sentar para mí ya después de eso yo aprendí esa teoría porque inclusive pasó que cuando yo llegué aquí a eeuu un colega de los que trabaja conmigo lo hizo también y yo lo vi mal porque ya me había pasado en esa ocasión o sea que le pasó a él que le pasó lo mismo sentó una gente y le puso la capa y le quitó la capa le quitó el cuellito y sentó el que el que le tocaba la poema entiende aquí los clientes no se molestan por eso y lo notado poco se molestan por eso porque yo entienden que el otro tiene una poema y aquí muchas personas están adaptados de sistema pero en el república dominicana y sé que en mucha parte de américa latina no entonces vuelvo y te digo para mí lo que sella el contrato de que si tú lo vas a cortar o no para mí es la capa o sea entiendo yo que desde que yo le puse la capa yo no debí de pararlo se lo digo porque si me pasara hoy en día de nuevo si ya yo le puse la capa yo lo voy a cortar si no le puse la capa yo lo paro bueno lo bueno lo único bueno que yo ahorita es de que estamos manejando este sistema con las citas es que así siempre está el teléfono del cliente ahí entonces uno por lo general escribe si va a venir si está y si cuánto se demora si viene tarde como hay clientes que no le responden a uno pues que no han hecho la la cita pero uno no sabe quiénes son eso va mucho más el genio porque no ni siquiera le cancelan a uno sí pues cómo está el cliente cliente que si le dice a uno si am sorry me coge la tarde llegó en cinco minutos entonces hay uno ya espera el cliente y no sienta nadie más pero si yo sé que ya no va a venir yo de una vez coge el otro cliente y ya está lógicamente son diferentes épocas pero si en ese tiempo pero cuando se trabajaba así como por la barbería antes yo les digo a ellos digamos todo el barbero ya que llega nuevo a mi barbería y que quieren coger el sol con una mano y que de pronto hacen complaints o dicen cosas de la barbería como que yo se las tengo fácil yo doy toallas mi casa está yo trabajé en barberías acá en nueva york y cuando yo rentaba una estación me tocaba a mí traer el la basura el bote de basura oye a mí me tocaba traer el bote de basura comprar ya tú sabes ajá me tocaba comprar todo absoluto yo sólo rentaba el pedacito ya y ya todo ponía yo si me entiendes entonces la gente se llama la costumbra en cierto punto y el cliente también tanto como barbero y cliente entonces hay mucho cliente que uno y yo le digo a mucho barbero hay mucho barbero que o no llámeme y yo lo pongo en las citas que pasa que no empiezan a llamar y el por no perderlo no lo acostumbran a que haga sus citas y siempre no yo lo meto después de cuando yo mi último pomen a las siete pero venga a las siete y media porque ya estoy book no enséñenle para que lo respete porque ellos no le pueden correr a uno la vida si ellos hay un cierto respeto porque ellos le están dando a uno de comer pero también si ellos saben que uno hace citas respéteme así coja su cita real si usted quiere que yo lo respete y no lo pare en mi silla respeteme a mí simple es un respeto mutuo y si ya usted se dedica porque yo lo paré de mi silla por usted no respetar y yo traté de ayudarlo antes de que viniera el otro me ponga bravo conmigo eso es ser descarado me entiendes eso ya es un descaro sí como pasa también barberos que se ponen bravos que porque un cliente que siempre les un cliente siempre les llegó diez minutos tarde diciendo no ya ya no tengo tiempo pero no se dan cuenta que siete veces ellos han hecho esperar a ese barbero de minutos o no ya casi terminó con él pero cuando ellos se lo hacen a ellos no quieren atenderlo no 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 llegó tarde que se vuelva por eso yo dije que obligatoriamente el cliente hay que darle 10 por lo menos yo le doy de 10 a 15 minutos y muchas veces creo que la mejor opción es tu tratar de lo que dijo mona que eso yo lo hago tratar de contactar al cliente si no puedo esperar unos 10 exacto ya yo terminé del cliente que tengo y él no está y inmediatamente lo llamo en qué tiempo tú llegas porque ahí yo deduzco si lo puedo les digo yo es que hay alguien esperando a cara no tranquila mona corta lo que yo me demoro ok yo ya sé que él llega y me va a esperar también exactamente o también uno se tiene el cliente que se va a hacer tal cosa uno ya calcula el tiempo cuánto tiempo le falta y uno ya sabe vamos a darle este un rapino un foa-fua vamos a darle este un foa-fua por 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 no hacer cita se ganó su foa-fua claro de verdad el que si ruega no tiene que ponerte exigente cuando le estamos ayudando a cortarle el pelo sin cita entonces usted tranquilo yo lo trato de meter pero deme un segundo cuánto se demora espera cinco minutos más ok punto su foa-fua venga como decía un amigo dominicano chelitos robados colombia chelitos robados y es fácil colombia bueno yo creo que los colegas valveros creo que van a tener mucho aprendizaje de estas historias principalmente de la demona recuerden suscribirse darle la y mandarle este vídeo a un colega valveros señores de verdad contento con la visita de estos colegas barberos de the king of play aquí está su instagram monaco síganla en las redes sociales munar también síganlo uno munar síganlo ellos hasta ahí ellos le van a la payaba que vean el flow de ustedes y es el flow también nos fuimos no 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 no